¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo diferente, que la verdad es que ya tocaba. Os traigo un tag. La verdad es que, ya os lo he dicho en otras ocasiones, que este tipo de vídeos a mí personalmente me gusta mucho verlos en otras chicas. Creo que es una manera también de conocer un poco más a la persona que graba los vídeos y creo que, bueno, a mí personalmente me gustan, así que voy a grabarlos hoy. El de las 30 preguntas sobre el maquillaje, que me ha parecido curioso y quería compartirlo con vosotras. Si os gustan este tipo de vídeos, porfa, dejádmelo en comentarios porque yo, si os gustan, de verdad que intentaré grabaros con frecuencia este tipo de cosas para que, pues, conozcáis un poquito más sobre mí. Así que nada, voy al lío porque son unas cuantas preguntas. A ver. Las tengo en el móvil, ¿vale? Así que si veis que estoy con el móvil mirando, que sepáis que es por eso. Entonces, a ver, dice, ¿recuerdas tu primer producto de maquillaje? Pues la verdad es que si os soy sincera no me acuerdo, no lo recuerdo. Yo creo que sería algún, pues no sé, algún cacao con color o un gloss, algo así, yo creo que sería. Porque la verdad es que maquillarme, maquillarme, como lo hago ahora, tampoco llevo tantísimos años haciéndolo. Pero cuando, lo primero que me comprasen o así, yo creo que sería eso, un gloss o un cacao con color. Escribe tu máscara perfecta y tienes alguna que responda a esas características. Bueno, mi máscara de pestañas perfecta sería aquella que lograse al mismo tiempo curvarme bien las pestañas y dármelas mucho volumen y al mismo tiempo alargarlas. Sé que esto es misión imposible porque, bueno, conseguir todas esas cosas, digamos que es complicado en una máscara de pestañas, pero yo al menos es lo que necesito porque ya sabéis que tengo las pestañas muy cortitas, entonces, pues bueno, el tema de que sean más largas, la verdad es que no me importaría nada tenerlas y que me las curvase también porque al tenerlas tan cortitas, incluso el utilizar un rizador me cuesta Dios y ayuda, por eso no me lo veis nunca en los vídeos. Y luego, si tengo alguna que responda a estas características, pues bueno, la verdad es que hay una de Deli Plus Maxi Volumen, creo que se llama, que con el tema del volumen es espectacular, las deja increíbles, y luego hay otra de L'Oreal que ahora mismo no sé decir el nombre, os la saqué también en el blog y en el, o sea, perdón, en el canal, tenéis una review de ella, es una máscara de L'Oreal, creo que es la Volum, bueno, no lo recuerdo, os lo dejaré en la cajita de información porque ahora mismo no recuerdo el nombre, pero esa sí que es espectacular y es fenomenal. Tres, ¿qué tipo de cobertura prefieres en una base? Bueno, esto os lo he comentado alguna que otra vez y yo sinceramente prefiero, tengo una, digamos que prefiero las bases de maquillaje, cici cream, BB cream y demás, las prefiero con una cobertura ligera, porque no me gusta para nada sentir la sensación de llevar máscara, me encuentro muy incómoda, llevar base me encuentro incómoda, pero la verdad es que al tener ahora el problema de las manchas, pues, necesito una cobertura más alta, aunque no me guste, pero bueno, es lo que toca. Dice, número 4, marca de alta gama favorita, pues, teniendo en cuenta que he probado muy poquitas cosas de alta gama, lo que he probado, lo que más me ha gustado con diferencia han sido las cosas de Nars, así que me quedaría con Nars segurísimo. Cinco, ¿qué marca de cosmética o maquillaje que aún no has probado te gustaría probar? ¿Qué marca de cosmética o maquillaje? No sé, me gustaría probar muchísimas, no sé. De MAC todavía me quedan muchas cosas por descubrir, porque solo he probado los labiales. De marcas low cost me encantaría probar muchísimas, porque creo que hay un montón de marcas low cost ahora mismo que están pegando un boom bastante interesante y que, oye, siendo low cost, pues, se merece el tenerlas ahí, como puede ser Pierre René, Belle, que estoy empezando a probar cositas, no sé, bastantes marcas. Luego, pues, bueno, de alta gama, pues, os podéis imaginar, todas, me encantaría probarlas todas. Pues, no sé, Chanel, Dior, todas esas cosas, pues, bueno, sería un pasote poder probarlas, no, supongo que a todas nos pasa eso. Y luego, pues, eso, las low cost me encantaría probarlas todas. Si tuviese el bolsillo suficiente para poder ir probando de todo, pues, sería un lujazo, la verdad. Además, ya sabéis que a mí probar cosas nuevas me gustan mucho. Seis, marca... no. Sí, marca de... otra vez. No, a ver dónde estoy. Siete, sueles llevar pestañas postizas. No, ni las suelo llevar ni las he utilizado, si os soy sincera, nunca. No porque no me guste, sino porque me da la sensación de que me voy a ver muy rara, pero la verdad es que en otras chicas me encanta verlo. ¿Algún producto, ocho, algún producto de maquillaje que lleves siempre en el bolso? Pues, que lleves siempre en el bolso, siempre llevo las barras de labios, siempre. De hecho, supongo que os pasarán muchas, que vais acumulando barras de labios y de repente metéis la mano y os encontráis con cuatro o cinco de golpe. Pues, pues, yo soy de esas. ¿Tu producto de belleza más preciado? Pues no sabría decir. Quizás por tratarse de productos de alta gama, que lo suyo me han costado, pues quizás los productos de Enars, como pueden ser los coloretes que tengo, o el iluminador, el Copacabana. Pero, si fuese de low cost, mi producto de belleza más preciado, pues yo creo que está entre la base de maquillaje ahora mismo y la máscara de pestañas y el delineador con diferencia. Yo ahora mismo, si voy a una cosa en la que, bueno, pues que, vamos a ver, si voy a salir a hacer cualquier chorrada, en plan, pues me voy a dar un paseo y no voy a ver a nadie, o voy a dar un paseo porque tengo que comprar algo, pues en general no suelo ir maquillada, pero si necesito irlo, para mí es imprescindible. Ahora la base de maquillaje, porque con el tema de las manchas y no me las cubren, me encuentro muy incómoda. Y luego, para mí es imprescindible el delineador, me veo rarísima. De hecho, si habéis visto algún tutorial mío y ves, porque sabéis que suelo grabar primero, grabar primero no, suelo aparecer con uno de los ojos ya maquillados y el otro sin maquillar. Y si veis la diferencia entre el uno y el otro con el delineado, es que es un flipe. O sea, yo cambio muchísimo de llevar los ojos delineados a no llevarlos. Y la máscara de pestañas, pues también. La verdad es que es un producto que hace que te cambie por completo la cara. ¿Cada cuánto compras maquillaje? ¿Te gusta comprar un producto de vez en cuando o varios a la vez? Bueno, pues, ¿cada cuánto? Pues es que no tengo una rutina de decir, este mes voy tantas veces al mes o quizás cuando necesito algo, tengo que reponer algún producto o... Es que no sabría deciros, tampoco soy de una persona que compré ahora mismo muchísimos productos de maquillaje y así, pero quizás una vez al mes, una cosa así, pues si me gusta, nunca lo veo a ver lo que veo, ¿no? Bueno, y pregunta también que si me gusta comprar un producto de vez en cuando o varios a la vez. Prefiero comprar varios a la vez. La verdad, pegarme la tunda viendo cosas y coger varias a la vez que ir 80 veces y cada vez coger una. Eso no me va tanto. A menos que sea una cosa muy concreta la que necesite. ¿Tienes un presupuesto para gastar en maquillaje o gastas libremente? Bueno, no tengo un presupuesto que yo me haya establecido como tal. Pero no suelo gastar mucho dinero en maquillaje a menos que sea un caprichazo de estos de muy de vez en cuando o porque, yo que sé, hay algún producto al que le tenga muchas ganas y sí me lo compre después de haber leído 800.000 reviews. Pero ya os digo que no... por eso no tengo un presupuesto porque tampoco gasto mucho en ello. ¿Usas cupones o descuentos cuando compras maquillaje? Pues por ahora no, en cuanto a maquillaje no. La verdad es que no, sí que suelo comprar en tiendas en las que sé que el precio va a ser más económico, eso sí. Porque a ver, tú tan os soy, no es como todo el mundo, si sabéis que el mismo producto de la misma marca lo vais a encontrar más barato en otro sitio y os pilla bien, pues lógicamente vais a eso. En ese sentido, sí, pero descuentos, cupones y así, no. Descuentos, pues si voy a Primor, sí, porque sé que ahí está más barato. ¿Cuál es el tipo de producto que más compras? Pues no sabría decir. Bueno, sí. Los coloretes y los pintalabrios, con diferencia. Y los lápices para ojos también. Es con diferencia de lo que más compro. Digamos que es lo que más me atrae. ¿Hay alguna marca de maquillaje que no soportes? No. No, no hay ninguna que no soporte. Hay productos de algunas marcas que me han ido muy bien, otros que me han ido fatal, pero de ahí a que porque me ha ido fatal odié la marca, no. La verdad es que no. No tengo una experiencia tan desagradable como para poder decir eso. ¿Miras los ingredientes cuando compras? Pues si os soy sincera en cuanto a maquillaje, no. No, en cuanto a cosmética, cada vez lo miro más. Antes no lo miraba tanto y ahora sí que suelo echarle un ojillo al tema de los ingredientes. No es una cosa que para mí sea imprescindible, ¿vale? Pero sí que le suelo echar un ojo. ¿Tienes algún sitio favorito para comprar maquillaje? Sí. Y lo sabréis de sobra si veis mis vídeos porque soy muy cansina y hablo mucho de Primor porque, bueno, es que es como el paraíso para los frikis de estas cosas, ¿no? Como yo. Es que entras a por una cosa y sales con 80 porque está todo tan bien de precio y no sé. La verdad es que en ese sentido sí. ¿Tienes una rutina concreta de tratamiento facial o te gusta ir probando cosas nuevas? Bueno, me gusta ir probando cosas nuevas pero ahora mismo sí que tengo una rutina súper arrejatable en cuanto a tratamiento. ¿Marca favorita de productos corporales? Pues de productos corporales no tengo ninguna marca así favorita. Me gusta mucho... En Ibea me gusta mucho, siempre me ha funcionado muy bien. Me gusta, como sabéis, el antifilurítico de Garnier. Por lo tanto, Garnier podría decir que también, pero no tengo una marca así en concreto. ¿Si solo pudieras comprar de una sola marca, cuál sería? Uff, qué obvio, no sé. No tengo ni idea. De todas formas es que yo soy bastante indecisa en general. Si me ponéis varias cosas delante puedo tardar la pera y media en decidirme por una sola. Es algo muy curioso. La gente que me conoce, que tiene, bueno, mis amigos y demás, saben que me, no sé, puedo tirar un rato decidiendo. Me cuesta mucho, entonces no tengo ni idea. Una sola cosa de una marca, no sé. No tengo ni idea, no sabré deciros. ¿Qué marca crees que tiene el mejor packaging? Bueno, pues el mejor packaging yo creo que lo tiene Benefit. Creo que Benefit en cuanto a marca, digamos, de alta gama. Y en cuanto a marca low cost o semi low cost diría que de Balm, que tiene también cosas muy chulas. ¿Qué celebrity te gusta especialmente por su maquillaje? Qué difícil, me gustan muchas. Me gusta mucho el maquillaje de Jennifer Lopez, como se maquilla o como la maquilla. Me gusta mucho también, está la Cardassian, que ahora no me sale el nombre, vaya por Dios. Bueno, las hermanas Cardassian en general me gusta mucho como las maquilla. No sé, quizás de las dos, pero vamos, hay muchísimas que me gustan. ¿Perteneces a alguna comunidad online relacionada con el maquillaje? Sinceramente no sé a qué se refieren con esto, pero si se refieren a que pertenezca a YouTube, pues sí, en YouTube. Pero pertenezco a YouTube en el tema del maquillaje, pero esta pregunta no la he tenido muy bien. 5 gurús de belleza, bueno, me encantan, os voy a decir españolas, ¿vale? Porque extranjeras, bueno, os voy a decir también alguna extranjera que me gusta. Me gusta mucho Saray Alma, creo que hace unos maquillajes espectaculares. Además, me gusta mucho la manera en la que explica las cosas. Luego también, esta Array me gusta un montón. Me gusta mucho como explica y hace unas reviews brutales de los productos que, bueno, ya me gustan y a mí. Luego, Rebequita 1987, me encanta como hace los maquillajes también. Me gusta un montón como los hace, me parece espectacular el maquillaje que hace. Luego, ¿quién más? Es que no sé, me gustan muchas. Me gusta Tania Barr, no sé si la conocéis, es británica y me encanta. ¿Quién más? No sé cuántos he dicho ya. ¿Cuántos he dicho? ¿Tres? ¿Cuatro? Me falta una. Laura Makeup, creo que es Laura Makeup, ¿cómo se llama? Esperad que os lo miro. Porque ya no sé si... Es española y me encanta. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es, sí, se llama Laura, pero el canal es Bylau MK. Y es también de las que más me gustan porque hace unas reviews súper completas, explica las cosas que da gusto, hace unos maquillajes espectaculares. Supongo que la conoceréis todas, pero si no la hacéis, de verdad, pásaros por su canal porque es increíble. Creo que he dicho ya cinco. Bueno, si no, perdonadme. Creo que ya se he dicho todas. ¿Qué más? A ver. ¿Te gustan los productos multifunción tipo labios y mejillas? No me suelen gustar. No, no me suelen gustar. La verdad es que no. ¿Te consideras torpe maquillándote? Pues ahora mismo no, no me considero torpe. No me considero aquí la repanocha ni muchísimo menos. Ya me gustaría, me encantaría de hecho hacer algún que otro curso de maquillaje para aprender un montón de cosas en las que estoy bastante pez, pero no me considero torpe. De hecho, creo que para el poco conocimiento que tengo, que he adquirido a base de ir echando ojo en un montón de sitios, tampoco voy tan mal, pero no, no. Ya me gustaría a mí. ¿Usas primer para parpados? Sí, suelo usarlo. Y si no, pues suelo tirar de jumbos para fijar. Ya sabéis que os lo cuento mucho siempre. Así que sí que suelo hacerlo. ¿Qué productos para cabello usas habitualmente? Bueno, pues siempre el shampoo, lógicamente. La mascarilla, que para mí es imprescindible. Y luego uso el Unique One, que para mí es también ahora mismo un imprescindible. Eso es lo que uso siempre. ¿Qué pones primero? Base o corrector. Siempre pongo primero la base. Siempre pongo primero la base porque con el tema de las manchas, el corrector que utilizo, funciona mejor una vez aplicada la base. ¿Has pensado alguna vez tomar clases de maquillaje? Pues era justo lo que os comentaba antes. La verdad es que sí, muchas veces. Porque me encanta y, ya os digo, me gusta un montón y me encantaría poder saber muchísimas cosas que ahora mismo, pues no sé, o que no domino al 100%. Y la última pregunta, ¿qué es lo que amas del maquillaje? Bueno, lo que amo del maquillaje es, en primer lugar, que te da muchísima libertad. Y pensáis que estoy chalada por decir esto, pero el hecho de poder maquillarte como te sale de las narices y variar y hacer mil virguerías, hoy me hago muy poquito y al siguiente tal, para mí genera muchísima libertad porque no estás atado a simplemente poder hacerlo de una única manera. Luego, pues es una manera de expresarse brutal. A mí me encantan los maquillajes estos artísticos y demás, me parecen espectaculares y me encanta porque creo que es súper creativo, es una manera de aplicar tu creatividad sobre ti mismo, sobre otras personas, brutal. Y luego, pues por supuesto, porque me encanta porque te permite sacarte partido, verte mejor, verte más guapa, que te suba la autoestima y eso es algo que para mí es importante y que considero que hace el maquillaje siempre. A menos que te pintes echa un cuadro, que entonces lógicamente no, pero lo habitual es que sí. Y nada más, estas han sido mis respuestas al tag de la 7ª pregunta sobre el maquillaje. Si queréis que haga un tag en concreto, solo también lo tenéis que decir, ya sabéis que lo hago encantada y nada más, que como esto si no se va a hacer eterno, os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Hasta luego.